Vaya, que felicidad, barranquilla Barranquilla, la bella, su lacosta Allí tengo mi padre, mi hogar, mis amigos, mi novio De pequeña me enviaron mis padres a estudiar en su tierra Fui estudiante correcto, formal y también tirapiedra Y a pesar que no soy yo de allí Le he compuesto canciones un par A su junior, a su carnaval y a su pueblo feliz Y a pesar que no soy yo de allí Le he desciendo contra el temporal Que ha querido sus velas hundir y verla náufragar Cuando lejos me encuentro de ti Y me tortura el recuerdo Y una pena me hace sufrir que hasta lloro por dentro Si un querido se llega a burlar de este gran sentimiento Al carajo lo puedo mandar por no saber comprenderlo Se emociona mi voz al cantar Al decir con mi verso el amor Que ha nacido de tanto soñar en tu pecho febre Y yo quisiera poder ser un rey Para darte un aguard de cristal Donde exista la paz y el amor Y una vida feliz Este pueblo exige agua y luz Lo primario para tu sistema Hoy está de un mercado y la paz Para poder morir Ay, no sé, tranquila y la linda No sé, tranquila y la linda